Ideas muy raras sobre vida prehistórica. Si quieres saber sobre las ideas más extrañas que se han postulado sobre dinosaurios, quédate a ver este video. El estegosaurio volador. En 1920, un escritor y aficionado a la paleontología habría propuesto que las placas del estegosaurio eran utilizadas para volar. Esto basándose en la clasificación del tipo de cadera, ya que estos dinosaurios tienen el tipo de cadera de ave. El parasaurolophus que escupe fuego. Esta curiosa idea fue postulada por un creacionista quien decía que en la cresta del parasaurolophus podía producirse una especie de fuego químico que este dinosaurio habría utilizado para defenderse. Sauropodos con trampas. Esta idea surge de la presencia de fosas nasales en la parte dorsal del cráneo, lo cual hacía imaginarnos un poco a los elefantes. Pero se desestimó debido a que el nervio facial era muy pequeño. Si te gustan este tipo de datos, sígueme o este dinosaurio te va a aparecer en la noche.